Hola que tal amigos, en esta ocasión me traigo un nuevo video para el canal sobre powerpoint y hoy estaremos hablando acerca de como crear plantillas personalizadas en powerpoint por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que quieras crear diapositivas en powerpoint pero en este caso con una plantilla personalizada creada por ti mismo pero en si no sabes donde puedes crear o buscar esta opción para crear tu plantilla o tu diapositiva personalizada y que así cada vez que empieces powerpoint pues se ponga esta plantilla personalizada pues déjame decirte que en si esto es algo muy fácil de realizar y para eso estamos nosotros acá vamos a enseñarte a como puedes crear tu plantilla personalizada o tu diapositiva personalizada en powerpoint de la manera más fácil posible por eso quédate con nosotros entonces una vez acá en la computadora queremos saber como podemos crear una plantilla personalizada en powerpoint o en este caso un diseño de diapositiva personalizado para así pues empezar powerpoint con ese diseño personalizado y lo primero es dirigirnos a la aplicación de powerpoint una vez acá como puedes ver la plantilla inicial es una plantilla en blanco pero si queremos ponerle una plantilla diferente vamos a irnos acá en inicio donde dice diseño le vamos a dar en la flecha y aquí tenemos un diseño en este caso queremos es tener un diseño diferente y lo que vamos a hacer es darle acá le das acá entonces acá lo que vamos a hacer es irnos acá en la opción de diseño y aquí vamos a seleccionar el diseño que uno le quiere agregar a nuestra diapositiva ok en este caso digamos que le voy a agregar esta como puedes ver tengo mi diapositiva si le doy en insertar en nueva diapositiva nos va a aparecer de esta manera pero queremos que este diseño se quede a las demás diapositivas le vamos a dar acá aplicar a todas las diapositivas como puedes ver acá nos aparece y pues en este caso ya cada diapositiva que uno vaya a agregar se agrega con este tema entonces de esta manera podemos nosotros en sí crear nuestro diseño personalizado o de diapositiva en powerpoint que es muy fácil como puedes ver si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós